El proyecto nace debido a que tenemos una alta población que ha venido evolucionando alrededor del Valle de Comayagua, justamente creciendo alrededor de los canales de riego que había construido la SAC porque tenían problemas con el abastecimiento de agua. Presencia de personas en los centros de salud en los que hemos hecho las consultas con enfermedades gastrointestinales, personas que realmente tenían desmerecida la calidad de vida con problemas de la piel, tenían problemas de las vías respiratorias. Dada estas condiciones, los tres municipios empiezan a gestionar desde el 2005 justamente un proyecto que tenga carácter mancomunado. Empiezan a meternos diferentes cooperantes. Una vez que se tuvo el diseño, se pudo presentar a la cooperación española y el proyecto fue aprobado en el 2011 para poder iniciar lo que sería el proyecto ya en su etapa constructiva, para lo cual se ha venido trabajando y a estas alturas, ya después de casi 14 años, el proyecto es una realidad. El proyecto de agua y saneamiento en el Valle de Comayagua fue de los programas que se financiaron en la primera convocatoria del Fondo del Agua aquí en Honduras. Por otro lado, el programa tiene cuatro objetivos muy importantes dentro de su formulación. El primero es asegurar el derecho humano al agua, el segundo es el derecho humano al saneamiento, el tercero es el fortalecimiento institucional y social y el cuarto es el componente ambiental enfocado sobre todo en la gestión integral del recurso hídrico. Este proyecto ha venido a beneficiar grandemente la comunidad. Prueba de ello es que en este verano, gracias a Dios y gracias a este nuevo proyecto, no hemos tenido ningún problema en lo que es el abastecimiento de agua. Totalmente diferente al año pasado, donde en los meses de enero, febrero, marzo y abril, todo el mundo andaba con los carros y con los tanques comprando agua para poder tener en sus casas. Esperamos que toda esta cohesión de esfuerzos que hemos hecho, tanto de las autoridades locales como de la sociedad civil, siga de esta manera y que podamos trabajar para el sostenimiento adecuado del proyecto. Así que esta ha sido una sinergia entre tres alcaldías, entre las comunidades beneficiadas y lógicamente la cooperación española que ha sido muy generosa con darnos este enorme apoyo porque es un proyecto de un costo bastante alto, el cual no podríamos hacer frente solamente con el esfuerzo local. Estamos muy felices de tener agua y el servicio lavable. Yo platico con todas que a todos les llegue el agua y todas tienen un servicio lavable también. Y todas las comunidades que abarcan el proyecto, es lo importante.